Cuando andaba en campaña ahorita, me tocó que había muchas deficiencias y ahorita veo cómo se ha avanzado y cómo se ha regulado, sobre todo el suministro de agua, y también mencionarle dónde todavía hace falta más, pero es parte de lo que tenemos, somos gestores nosotros, y en base a las peticiones de los ciudadanos, pues estamos acudiendo ante la autoridad correspondiente, ¿verdad? Y ahorita, pues, acompañando a la diputada, que es, aparte que es la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, para ver la cuestión de la 10 de mayo, pero ya con personal del Itabú, y pues yo soy el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, también para ir viendo que no se funere también la situación de algún ciudadano. ¿La presencia de Gilberto Estrella en la reunión con ustedes también tiene algo que ver sobre la infraestructura? Sí, porque depende, Aguas depende de Seduma, entonces ahí está la dirección estatal de Aguas, depende de Seduma, es parte de, entonces pues él debe estar también involucrado en Reynosa, en Río Bravo, en donde se esté viendo, y aparte es una reunión que debemos de tener, porque pues somos responsables de los distritos, y el señor no acude con nosotros, entonces nosotros vamos hacia la autoridad, somos su voz, y ahí es donde tenemos que representarlos, ¿verdad? Diputado, por otro lado, la forma en la que están trabajando en el Congreso Tamaulipeco, ¿todavía no se normaliza la actividad al 100% o de qué forma están sesionando? Bien, pues tuvimos sesión, larga la sesión del miércoles, pero también antes tuvimos casi 10, 12 comisiones, porque traíamos rezago, y el próximo miércoles pues tenemos que seguir avanzando. Bueno, estamos viendo y siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, porque pues es una cuestión de mucha responsabilidad, pero estamos cuidándonos y cuidando al personal para pues que no tengamos ningún problema ahí con respecto al coronavirus, ¿verdad? Este, yo creo que vamos a tener importantes temas que ver el próximo miércoles, y hasta ahorita todo indica que así va a ser la próxima sesión el miércoles. Gracias, señor.